Tú, 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 y apóntate a la PACH, 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 Yo baby, Faiste. Rompé, romé, 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 romé. El cuerpo ya. No como viernes de estreno. Te la tiro pa' que bailes. Pa' que te suelte si no bailes sola. Oh, no, tú no eres bobana. Baby, no perdona. Free, 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 quito una. espero en mi casa en baby doll, ven jugamos fifa mete el gol mételo, mételo, sácalo, sácalo aló, oye guelda, escúchate esto mensa montonés y se me calienta el pico vamos encapsulado al bar y asiento y pico dame más papica perro que yo lo pico hoy para las mujeres bien chorrese bien rapidito y apóndate a la fach Hop Hop Hop,omp Hop Hop Hop,omp Hop 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 y apóndate a la fach y ahora me voy para la calle ya nadie me espera y a nadie le doy detalle No fighting No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Mi bonita Pa compartirlo contigo mujer Toda la vida buscando la Si yo la toco me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo no encuentro salida Uno que llora, otro fuma sativa Que tiene niña que es lo que me inspira Cuando me besa es como adrenalina Quieren verme mal Me va pa' picar perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y apuntate a la patch Patch, 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 patch Yo baby fa' esto Y apuntate a la patch Viva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Freaky, 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 freaky Demasiado durísima Parezco de goma Le doy hasta el piso sin importarlo Es matoma Dice como me quiere y yo me tiro la maroma Me gallita la pared loca con el de la jean Llega con su amiga red y pa' la hora Son tus ojos marrones Esta befa verdosa Esta cara de niño Y esa risa nerviosa I'm addicted to you Bitch, it's la Uzi Vert Mayback, mayback I'm in the gut and my whip all black Yes, I blend right in Con my paint on me And the shorty on my top Man, she need a backpack I remember she ain't in want me way back Stay with a hundred racks Polly wild wild like that Wild tall like that I'm over breaking, I'm up Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa El piso lo trapea Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mía Bitch Corvette, Corvette Hopping a motherfucking jet like jet In a minute there, in a minute like that They were like, pop, why you all like that? Why you talk like that? Why you all like that? Uh I'mma fake any, I'mma pack the Fuck Echa el piso meñando para abajo Leñano 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 Da Digo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Antes que te vayas, dame un beso Dale Sé que soñaré con tu regreso Dale Come on Mi vida no es igual Ahora que te perdí Yo me estoy buscando como un árabe Árabe En el party En el party Para abajo Solita Tiene buena nalga Tira su relajo Para abajo Para abajo Diablita Tengo su regalo Tú eres bala, bala, peligrosa What's up, Shay? What's up, Lynn? I hit it raw, she see me in public like, what's up, friend? She talk too much, but I still hit Cause she a fool on that Pop that Una perra Sorprendente Curvilínea Y elocuente Magníficamente Colosal Extravagante Y animal La que sabe Se aprovecha A tu cucu Yo le doy mecha Que te guste Es normal Me buscaste Lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina Que estoy golosa Soy un desayuno continental Tienen que escuchar Vamos para Singapur Ven, mami chula Que te voy a dar un tour El tanque siempre Yo lo tengo full 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 Vámonos pa'l tour Tour Singapur, mami In the pool Quédate si te doy un pool Nos animos Si la cartera no está full Como red Tú le pongo a ver El cielo azul Tú tienes masticable Ese Bobblegum 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 Yo quiero un pedazo de tu Bobblegum 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 ¿Qué talento tienes con el Bobblegum? Bobblegum Apaga la luz Que yo sé que quieres Y yo también quiero Que rico tú Oh, oh Oh, 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 oh Pámonos pa'l Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby Dale con la palma Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio En la esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tú vete Tú no te bajes, tú no te bajes Tú vete Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz Vamos a hacerlo contando, sí Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Mira ahora, me voy pa' la calle Ya nadie me espera y a nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, 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 muevela Esta vez te mueva la chapa No pares de muevelo O grave faz duuuu E a bunda dela bate Bate, 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 bate Don't get it twisted You were just another nigga on the e-list Tryna fixin' any hussies with a bad bitch Should've let tell you that I was I'm a prototido gentleman A band μια Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí que me puse yo para ti Porque así, friki, fue que tú me bailaste a mí moviéndote Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Mari y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Y en un mundo de guerra Solo tú me das paso Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él está sechada pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar en tu... No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Chulita sexy Boom, chulita sexy Boom, chulita sexy Le dimos tantudok, tantudok, tantudok No lo ese, no lo ese Oh